a ver, vamos a hablar con Ismael Bojorquez, ya está Ismael, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Marchas tres, cuando menos en tres ciudades de de Sinaloa, el jueves, Ismael. Sí, mira, este, decidimos nosotros convocar a esta marcha con motivo del, pues, primer mes, ¿no? De, de la muerte, del asesinato de Javier Valdez, eh, ya tenemos avanzada la organización, vamos a hacer, eh, marchas en Culiacán, en Mastacán, en los Mochis, estamos ya haciendo los contactos y los trabajos de organización de las marchas en Guamuchis y en y en Guasabes, probable que también ahí haya movimientos, y queremos aprovechar de estos espacios, sino para hacer expresivo este llamado, pues, al país, hay periodistas en todo el país, hay periodistas agraviados en todo el país, en en muchos estados de la república, y no solamente periodistas, pero también, este, gentes de distintos estados y de distintos sectores de la sociedad también asesinados, que pueden incorporarse a estos movimientos de protesta por un México más, que tenga más paz, más seguridad, porque el estado cumpla con su principalísima obligación de brindarle seguridad a la sociedad, y entonces queremos hacer expresivo este llamado, tenemos entendido que se están organizando marchas también en otros estados de la república, este, y pues, aprovechando estos espacios y dos. Ismael, el objetivo sería que todas las marchas salieran a las cinco de la tarde, hora de 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 Culiacán? Sí, mira, en en sí, así es, en Sinaloa, sí, pues, en otros estados que se organizan marchas, pues, no lo sé, pero en Sinaloa estamos programando para empezar a organizarnos, aglutinarnos a las cinco de la tarde, y salir a las seis de la tarde, en el caso de Culiacán, Palacio de Gobierno, en el caso de Mazatlán, y este, y los Mochis, a los palacios municipales, que aunque, pues, no tienen mucho que ver, porque las fiscalías son estatales, pero son, digamos, este, edificios y estructura simbólica del gobierno en este caso, no para este caso. Bueno, pues, vamos a estar, vamos a estar muy atentos, nos habían dicho que a lo mejor venías a la Ciudad de México en estas fechas, ¿no vienes esta semana? Voy a estar por allá la próxima semana, sí. Hasta la próxima semana. Ah, pues, no sabían. No, no, perdón, perdón, esta semana. Vas a estar, ojalá tengamos oportunidad de platicar, pues, con tiempo, ampliamente contigo. Un abrazo a toda la gente de Río 12, esta es la tercera edición después del asesinato. La tercera, sí, la tercera edición después del asesinato de Javier Valdés. Como le dijiste a Miriam en una entrevista, van a seguir, y ahí está Río 12, Ismael. Sí, claro, claro, nosotros vamos a continuar, eso no lo hemos dudado, nunca, este, no hemos tenido ninguna discusión al respecto siquiera. Río 12 sigue adelante, este, pues, afinando ahí las líneas editoriales, en fin, ¿no? Pero, hasta ahorita ni siquiera se ha puesto sobre la mesa si continuamos o no. Río 12 sigue adelante, vamos a seguir, este, haciendo periodismo, lo que sabemos hacer un poco, lo que nos gusta, y, y, y por delante, por supuesto, la consigna, la, 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 la exigencia de que el crimen de nuestro compañero Javier Valdés sea esclarecido. Eh, Ismael, siguen con, continúan con vigilancia, con protección, por lo menos en las instalaciones del periódico, por parte de elementos estatales? Sí, mira, esa parte, este, está cubierta prácticamente desde el principio, ¿no? Este, la, la fiscalía estatal, y tanto la fiscalía estatal como la federal, han mostrado, pues, mucha disposición para cubrir esa parte, ¿no? Después del crimen de Javier, en la oficina hay vigilancia las veinticuatro horas, se han tomado algunas otras medidas, y entonces esto se va a continuar, pues, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero por lo pronto, sí. Bueno, pues, eh, un abrazo, y estaremos muy, muy atentos a las movilizaciones del jueves, en varias, cuando menos tres ciudades de Sinaloa, quizás sean cinco ciudades de Sinaloa, y está llamando Ismael Bojor, que es director de Río 12, a los periodistas de todo el país, también, a recordar, que el jueves se cumple un mes del asesinato, Javier Valdés. Suerte, muchas gracias. A recordar y a exigir justicia, Sino. Muy bien. Gracias, Ismael. Gracias a ustedes, Sino. Buen día. Bueno. Gracias a ustedes, Sino. Buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.